vamos a esto cristian cristian me siento exótico no de boca me siento bichote bichote total como está mi amor muy bien madre mía que bien te ves gracias dios mío cuando peluche la bajaron todo para acá donde donde tenemos de tenerife de tenerife hay que ir a tenerife en tenerife tan así como tú si hay chicas guapas dios mío tenemos la temática de presentar la chica yo como un caballero te quiero dar una vueltita así ay dios mío cuánto cuidado esa falda que se levanta gracias 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 y vamos haciendo entrevistas bendiciones y tu placer hola encantado un placer rey un placer madre mía la gente con la gente conoce a uno por todos lados sigue a uno mi amor vamos contigo me dijiste tu nombre es delia 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 aparte de guapa que te dedicas yo trabajo en el hospital soy auxiliar de enfermería pero sabe o sea sabe curar y cuida a los enfermos y mi madre ya me gustaría a mí a mí me gustaría ver ya que me pique una serpiente para que me saque el veneno total ya los madres villas del área de funcionando succionando mi amor una cosa o sea que trabaja enfermería y este auxiliar tiene pareja no soltera porque porque soy muy exigente tenemos hombres están por debajo de tus expectativas de mis expectativas vamos a ver cuáles son las expectativas para una mujer como tú que está peluche fue un hombre que sea bastante individual y que se trabaje mucho a sí mismo ok no pide tanto no pero no hay los hombres están en otra banda de la cabeza que a veces están como en mente y meten promete promete y me tanto exacto cuando a lo mejor tienen que creer en sí mismo y luego conseguir tener a alguien al lado igual ya pero tú considera que tú lo das todo en la relación si cuando hablamos de todo hablamos de hasta desde el delicio delicioso tú eres bueno en el delicio total y el diablo se nota que tú eres buena que lo está cogiendo al pecho ya siempre te coge la cosa pecho sí madre mía que esto la vida madre aportamos de chacrita y que está nervioso grita ay dios mío me estoy desmayando un poco el diablo gritar o quedamos una vaina qué tiempo te llevamos o menos soltera un año y medio también yo un año pero mucho tiempo sí pero tenía mis rollos ok soltera pero rompiendo corazones exacto no será que tú no tapa relaciones si está para vivir del momento yo creo que sí tu último beso cuando fue pues hace dos semanitas por ahí bueno y hace menos hay hace menos madre mía dos semanas y dos semanas también 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 del 1 al 10 que tal el delicioso un 10 el diablo pero bien era un latino era un europeo era un europeo un europeo pero está con un chico latino no no ha llegado a estar no llegaba hasta el final dicen por ahí de la vez conocí un puertorriqueño y me gustó mucho su flow la verdad si no te gusta el flow de los dominicanos si tiene que probar dominicanos si un cubano dominicanos un algo que te pongas en vía a mover la caja y algo tiene que apuntar cada mamón debería debería ser mi próximo viaje exactamente tú lo mantendría el chico si el chico duro se mantiene mantenerlo de que vamos a ver el chico hace buen y que ni que ni que ni a caña que te trata bien y atento pero no tiene trabajo no son rival no no si tú tienes un coche o no lo lleva no sólo tuyo tuyo exacto que la suma de uno y uno siempre es uno si se aprende a compartir no no me vale no te vale así no tiene que tener tipo lo de lo del ok ahora viene la pregunta del millón importa mucho el bolsillo o lo que el hombre pueda cargar entre la cremallera el bolsillo que me hablamos de dinero el bolsillo el bolsillo el por lo que el hombre carga en la cremallera sinceramente un poco sí lo que carga la cremallera crema y estamos hablando ya de otra cosa la crema lo que cargan la cremallera también importa sí pero importa más eso o portan importa más la plata no 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 lo que cargue influye a cómo te gusta duro suave suave en serio no te ves suave me gusta porque te gusta suave no sé porque se siente mejor más rico que el chico lo vaya más o menos ocurrando algo así exacto que te diga por lo que vamos a hacer hoy exactamente para dónde vamos así me gusta más y así que te hable con rico madre mía mi amor y huele rico gracias siempre anda así si dios mío suelen los chicos tirar de piropo y vaina con recuerda uno más o menos y la madre mía que está peluche dios mío mi amor estaría con un chico la primera cita sí que es óptica y por qué porque si me atrae y a lo mejor es un momento ya pues sí sí porque al final lo que hay que divertirse un poco exacto precaución y hasta la parte que va algo mi preservativo en el bolsillo hay mi madre cuenta todo el loco ponte ve que no hagamos completo por favor completo yo quiero que se vea en un momento exótico tú siempre carga tu preservativo claro para qué pues por si surge o sea que los hombres no lo hacen ojo hay hombres que no andan con eso no hay hombres que no andan con eso no siempre ya presentaron perfume me cayó los ojos mira lo que vaina entonces tú siempre anda con la vaina vamos a suponer que yo ando ahora mismo a capela no y quiero meter la vaina me voy para allá que lo que no no y entonces como tú me lo presenta te traje eso es tuyo póngaselo real sí sí de la playa ahora esa adiós mío cristo la vida pero eso si el hombre me atrae ok sino ni un hombre que me viene demasiado no me voy con cualquiera ok me llamo cualquiera vamos a mirador a experimentar la puerta trasera no 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 o sea que tú eres más de babón y que de anuel sí pero y si el chico te pide la nueva me tiene que gustar demasiado y no ha llegado todavía no ha llegado no es porque a veces quieren que nada me mete y mete y no es así esa hay que tratar de currar sea un poquito atento sea un caballero y en el todo pero como lamborghini total abierta a todo que hay hombre que están dispuestos a abrir las piernas antes que la mente a real mira la parte que más te gusta de tu cuerpo el culo los ojos tienen un adiós mío pero exóticamente buena está ella también luche gracias porque te he hecho un amor muchas cosas que me gustan de ti dime por lo menos una que te guste de mí hasta ahora eres guapo y tienes mucho flow gracias y estuviste con un cubano porque tenía flow no no estaba con un cubano con cual fue que todo con puertorriqueño conoció un chico puertorriqueño y tal pero no tuvimos nada nunca aunque no te gustan los pijos no te gustan como los tipos medio bandido pero también si total ese es mi estilo perdonaría una infidelidad si me encanta ella no la he perdonado pero si la perdonaría el chico si me lo dice me tomo mi tiempo y puede ser vamos a una cosa que hagamos con la otra mano aquí tú y yo vamos por lo menos por el camino del amor y de la vida así yo doy un tropezón y caigo en la boca de otra chica sin yo querer y te pido perdón mi amor me equivoqué fallé me la comí pero pues nos tomamos un tiempo y se puede hablar luego bueno eso es ser madura es una mujer madura o sea no cualquier hombre mejor ya tenga tus a mí ni merece tener no te lo sabes todo ya para finalizar quiere dejar tu cuenta algo para que te sigas y pues a ver voy a buscarla porque voy a dar si quiere que te sigan quiere decir la puerta a mostrar ahí pero si quiere que te siga vale esta y soy yo te puede seguir ahí pero el 90 y 34 yo también pero no sé quién la viste yo te gusta si tiene un demasiado guapísimo y quien te debiste ahora mi amor de verdad por el tiempo gracias un saludo a todas amistades y esperen el vídeo pronto con ella sigan la sean respetuosos y recuerden que está al final es un entretenimiento exótico ella está peluche te despido con una vueltita así ay dios mío cuánto peluche gracias vamos a ti no es de bocadillo y hace un vídeo ahorita